El Congreso del Estado se puso como plazo este mes de febrero para intentar llegar a un consenso con las federaciones de sindicatos de burócratas y con las agrupaciones de jubilados, a fin de impulsar una reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que le dé viabilidad a futuro al fondo pensionario, afirmó el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velásquez. Estas semanas continúan las mesas de trabajo con todas y cada una de las federaciones de trabajadores de organismos públicos, con la idea de revisar uno a uno los temas que puedan tener el respaldo de todos los gremios y solo en ese caso presentar a votación una reforma al sistema de pensiones. Una posibilidad es que se presente una reforma parcial a la ley del IPEJAL en los puntos que tengan el acuerdo de todas las partes, enfatizó Quirino Velásquez. Con toda certeza lo decimos, si agotando estas mesas no logramos los consensos, también con toda honestidad saldremos a decir que este poder público agotando estas mesas no pudo encontrar en los trabajadores un consenso para generar una reforma y nos quedaríamos igual. Nos hemos propuesto este mes para ver si se puede lograr eso y repítese, detenernos hasta que pueda generarse un consenso. En caso de que no se tenga el consenso de todos los gremios, el dirigente de la bancada de MC anticipó que el tema de la reforma al IPEJAL quedaría pendiente para ser abordado por la siguiente legislatura y por el próximo gobernador del estado. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDGTV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.